El señor Renzo del Negro es gerente comercial de Tepsa, una de las empresas de transporte terrestre más antiguas, pero que no por su antigüedad, sigue pues batallando e invirtiendo y desarrollando planes y alternativas para hacer más eficiente su servicio y por supuesto competir en un mercado muy dinámico. ¿Cómo está el señor del Negro? Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias Mario. 60 años, no son muchas empresas en el Perú las que cumplen 60 años, deben formar parte de unas 100 empresas que tienen tanta antigüedad. Pero ¿cómo llegan estos 60 años en un mercado tan competitivo? Bueno, es difícil pasar tantos años y si recapitulamos la historia del Perú, pues hemos pasado distintos tipos de gobiernos con problemáticas diferentes, con grandes paquetazos, inflaciones terribles y eso afecta. Eso puso en crisis y en jaque a muchísimas empresas y de hecho Tepsa pasa diversas crisis y en el 2010 tiene que reinventarse, adecuarse, no solamente reinventarse por un tema de inestabilidad económica, sino también porque el mercado fue cambiando. El consumidor fue adquiriendo nuevos hábitos y hoy en día el consumidor, para todos los rubros, es un consumidor moderno, diferente. Más exigente. Mucho más exigente. Quizás el principal elemento que hoy día, digamos, se exige en el rubro, transporte interprovincial terrestre, es, imagino, el tema de la seguridad. ¿No es cierto? Por los constantes casos de accidentes que vemos, digamos, incluso con saldos trágicos de muertes. ¿Qué está haciendo Tepsa para abordar eso de manera eficaz y, digamos, ver afectada su reputación? Porque en realidad un accidente de este tipo, un solo accidente puede ocasionar un mal terrible a la compañía, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, para comenzar, Tepsa, como empresa 100% formal, cumple y hasta excede y supera, digamos, todas las normas que dicta la autoridad, ¿no? El Ministerio de Transportes y la SUTRAN van sacando normas o actividades o campañas, tanto de educación vial como normas de supervisión y de control. Y no solamente las cumplimos todas, ¿no? Sino que también apoyamos. Apoyamos en la difusión, apoyamos en la educación al pasajero, por medio de los canales que tenemos de comunicación, tanto dentro del bus, en los terminales, por medio de folletería, etcétera. Pero estamos siempre de la mano con la autoridad e inclusive tenemos planes en conjunto para ver qué mejoras hacemos en el tema de seguridad, ¿no? ¿Cómo ha ido la sinestralidad de Tepsa del 2010 acá para adelante? Mira, si tú entras en la página web del Ministerio, hay un ranking de sinestralidad. Entonces, con orgullo podemos decir que tú entras hoy en día, ahí está tu tablet, y te vas a dar cuenta que no aparece Tepsa. Y buscas el año pasado, tampoco aparece, el año anterior tampoco aparece, pero creo que tiene una antigüedad de tres o cuatro años el ranking y no aparecemos. Esto gracias a la capacitación. Sí. ¿Eso cómo se ha logrado? Digamos, ¿qué cosa tiene Tepsa que no tenga los otros? Porque en realidad, los otros aparentemente también son formales, también cumplen las normas. ¿Cuál es la diferencia? Sí, ojo, que nos gustaría que todos tuviéramos este ranking tan positivo. Yo creo que hay mucha informalidad. Vamos a hablar del tema también, pero... No es un orgullo que Tepsa tenga que no tenga sinestralidad. No, o sea, hacer tu trabajo bien es lo que deberían hacer todos, digamos, ¿no? O sea, cumplir con la normatividad. Pero, ¿qué crees tú? ¿Dónde cree usted que está el kit del asunto de tener ese nivel cero de sinestralidad? Sí, sí, no, sí lo conocemos. Hay dos factores fundamentales. Uno es el hombre y el otro es la máquina. Bueno, el tercer factor es la vía, ¿no? Que son los tres factores que intervienen en un accidente. El hombre, la máquina y la vía. En el caso del factor personal, tenemos un nivel de capacitación extremadamente exigente para la contratación y la inducción y luego ya en el desenvolvimiento cotidiano de nuestros pilotos, ¿no? Entonces, los pilotos pasan por un proceso que es muy, muy exigente, durísimo. Pero eso nos garantiza que son pilotos experimentados, buenos, que adquieren las políticas de la empresa, ¿no? Además que tenemos controles como el GPS, que nos da un montón de alertas. Tenemos un resumen de viaje por cada piloto donde vemos qué tipo de conducción tiene. La cantidad de horas, de los reemplazos. Claro, van siempre dos pilotos por bus que cambien a tiempo. O sea, nunca le sacamos la vuelta a la norma porque de ahí vienen los accidentes, ¿no? El otro tema es la máquina. Tepsa tiene un taller que es probablemente el taller más grande de buses del Perú y el más implementado. Y el bus llega de provincia y pasa por un control exhaustivo, ¿no? Hasta la mínima cosa se chequea y el bus ya está apto para salir. Pero, bueno, y obviamente los controles, cada repuesto está monitoreado. Hacemos mantenimiento, no solamente el chequeo rutinario, sino mantenimiento predictivo incluso. Correcto. No preventivo, sino ya predictivo. O sea, llegamos al nivel de tratar de predecir... Adelantarse. Adelantarse a. Correcto. Entonces, así evitamos este problema, ¿no? Siendo así y siendo que a usted le va tan bien este rubro, que creo que el día de hoy es la gran diferencia, porque imagino que a nivel de precios hay de todo, como en botica, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Dónde cree usted que está el principal problema del sector hoy en día? Uno es la seguridad que ya lo comentamos y el otro la informalidad. La informalidad. La informalidad que tiene dos problemas, ¿no? Uno que definitivamente presiona los precios y hace que este sector hoy en día sea un sector muy golpeado. Y es un sector que se ha modernizado, que el pasajero exige más y más cada vez, y nosotros damos más y más cada vez, ¿no? Sin embargo, los márgenes para nosotros se van reduciendo a niveles ya peligrosos como sector. Correcto. Entonces, ya al punto que prácticamente no resulta atractivo hacer el negocio. Entonces, necesitamos que la autoridad camine con nosotros de la mano para resolver temas como la informalidad. Claro, usted se refiere a que el hecho de que, claro, no puede ser que hayan empresas formales que inviertan tanto en tecnología, en capacitación de choferes, de tener las máquinas en buen estado, cuando hay una gran informalidad, claro, con menores precios, que termina por castigar al sector formal. Un ejemplo más radical, un buen ejemplo pones, las vans, ¿no? Correcto. Las vans hacen rutas interprovinciales, y siendo que para el transporte interprovincial tenemos que contar con SOAT por asiento, cinturón de seguridad por asiento, N exigencias que tenemos, que obviamente que están todas muy bien, pero una van tiene un solo piloto, haciendo una ruta interprovincial, no tiene cinturón de seguridad, no tiene seguros de ningún tipo, o sea, no tiene GPS, entonces, el Ministerio, ¿cómo es posible que permita...? Un ruta, una van para el más allá. Así es. Debería decirse el van, pero para el más allá. Van, van, van al más allá. ¿No es cierto? Es terrible. Pero, y el Estado, ¿no? Porque hay una SUTRAN. Así es. Hay una... nosotros acá en los noticieros a veces pasamos los feriados largos estos, y vemos, claro, ahí se han invertido mucho los terminales terrestres en Lima Norte, en el sur, acá en Lima, pero siempre no dejan de existir estos ómnios que paran en terminales informales, estos son los que paran a la mitad de la ruta, meten pasajeros, y nadie los controla, o pareciera que nadie los controla. ¿Qué pasa con eso? Hay un tema importante. La... parece que se ha estudiado. La SUTRAN tiene un papel que es correcto, y está haciendo un buen papel, pero más orientado a la... digamos, a fiscalizar la conducta informal. Correcto. ¿No? Más no la informalidad pura, que es a lo que tú te refieres. Correcto. La conducta informal es, por ejemplo, que la empresa no llenó su manifiesto correctamente, o subió a dos pasajeros en la ruta que no figuran el manifiesto. Eso es conducta informal. Ok. Que se sanciona y todo, está muy bien. Pero la informalidad... pero hay que erradicar la informalidad pura, las vans, o esas empresas que no tienen ni terminales y paran en la esquina, donde sea. O que van con un chofer que van a manejar 30 horas. Claro. Entonces, ese tema de la SUTRAN tiene que orientarse a... A la informalidad pura, ¿no? Es lo más grave. Yo te lo digo, más que por lo que vemos y leemos todos los días, digamos, acá la... Yo me imagino que... no tengo los datos, las estadísticas a la mano, pero me imagino que la cantidad de víctimas por accidentes de transporte interpropiado y de tránsito debe ser la principal causa de muerte en el Perú, pero sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Entonces, es un problema social y político severo. Y desde ese punto de vista, digamos, ¿qué sería lo recomendable? ¿Otorgarle mayores facultades a la autoridad para controlar y sacar del mercado? O sea, digamos, yo me pongo a pensar, ¿qué pasa con una empresa de transporte que en Puno, Juliaca, donde fuera, o en Huancabelica, en la ruta que sea, se caen a un abismo, matan 50, 80 personas? O sea, digamos, esa licencia debería anularse de inmediato, o sea, no debería haber... Y normalmente no pasa nada. ¿No? Así es. O sea, además de la impunidad, la autoridad no ejerce el rol que le corresponde. Sí, y eso preocupa porque en verdad todos estos problemas todo el mundo los conoce. Lo que falta es decisión política. Si el gobierno quisiera intervenir esto frontalmente, lo hace en un segundo. Pero falta la voluntad política de hacerlo, ¿no? Y la gente dice, bueno, de ahí empiezo a cerrar empresas, eso no es políticamente correcto porque la gente, pues, va a tener que pagar un poquito más por su pasaje y eso es impopular. Claro, es impopular. Pero más impopular es ver decenas, centenas de muertos, ¿no? O sea, yo no sé. La inseguridad ciudadana en este momento es lo más impopular que hay para el gobierno. Exacto, exacto. Y este es un rubro... Sí, permíteme un comentario. Tenemos un gran problema en este momento con el tema de la seguridad en las carreteras. Además... Estamos viviendo todas las empresas en muchos asaltos. Es el otro rubro, ¿no? De la parte de la vía misma, ¿no? Así es. ¿Qué problemas hay ahí? Estamos sufriendo amenazas, extorsiones, etcétera. Los cupos. Así es, ¿no? Entonces nos están llevando hacia eso. Estamos con mano dura frente al tema, pero sí necesitamos una intervención del gobierno decidida porque si no se va a convertir esto en un problema muy serio. Sí. Y imagínate que dejemos de operar. Es un caos social. Así es. Entonces necesitamos la intervención del gobierno. Y lo entiendo, señor Nera, porque además la gran cantidad de asaltos que se dan en las carreteras, quitándole sus cosas a los pasajeros, es un tema ya cotidiano y que también requiere la atención de la policía, con la policía de carreteras y otras instituciones. Bueno, en realidad hemos tratado de ser amplios en abordar el tema del transporte. Interpoliciar, señor Nero, le agradezco mucho por estar con nosotros. Felicitaciones a Tepsa por estos 60 años. Ojalá que continúe, ojalá que empresas así se consoliden el mercado a base de trabajo, de esfuerzo, de apostar por la formalidad y más allá del cumplimiento de las normas, actuando con responsabilidad. Creo que una de esas empresas es Tepsa. Así que felicitaciones. Además por ese índice inexistente de sinestralidad. Que ya de por sí.